Quintana Roo El fiscal del estado, Oscar Montes de Oca informó que hay tres detenidos, involucrados al multihomicidio ocurrido el Viernes 15 en un bar ubicado en la avenida López Portillo de esta ciudad donde fueron ejecutadas cinco personas y Aseguró que se cuenta con elementos suficientes para lograr la captura de todos los responsables Montes de Oca Rosales dijo Que la Fiscalía General del Estado confirma su compromiso con la sociedad para que los casos no queden impunes, como Una de las principales acciones de política de combate contra la delincuencia Cinco muertos y doce heridos dejaba la acera en Un bar de Cancunso estuvo que el ataque al bar La Cuca, ubicado en la avenida José López Portillo, fue dirigido A un grupo de siete personas provenientes de Tamaulipas, quienes posiblemente hayan sido confundidos con narcomenudistas En rueda de prensa, convocada hoy en las instalaciones de la Fiscalía, en Cancún, el fiscal indicó que cuatro personas, tres con arma corta Y una con arma larga, amagaron al guardia de seguridad para ingresar a este bar y disparar contra esta mesa Seguida de más impactos contra otros clientes Su aparente blanco era un grupo proveniente de Tamaulipas, al parecer dedicado a La construcción, apuntó, al parecer en el bar se practicaba el narcomenudeo y no se descarta que sea confusión de este Grupo con narcomenudistas Los responsables ya han sido identificados y tres personas fueron presentadas, incluido al gerente del lugar, por Poseer un arma de fuego, que no fue usada en este hecho Cuestionado sobre los tres multihomicidios ocurrido en los Primeros dos meses del año, aceptó que los narcomenudistas han cambiado sus formas de operar de manera violenta Pero confió en poder detenerlos Añadió que no tienen evidencias de que efectivamente sean pugnas de cárteles Pero indicó que son grupos Delictivos que se han ido fortaleciendo por la falta de ataque a sus actividades ilícitas y con la corrupción que Imperaban, la semana próxima, anunció, iniciará una revisión de bares, para que estén dentro de la legalidad y no realicen actividades ¡Ilícitas!